no es una guitarra para principiantes ni tampoco para profesionales qué es lo que tiene por ofrecernos la palmer lespo esto es análisis a fondo y vamos con la review los instrumentos palmer relatan desde 1975 en miami florida siendo este lugar donde se diseñan y se aprueban las guitarras fabricando instrumentos en corea y china económicos con precios bastante competitivos en el mercado con modelos como estratocaster lespo e instrumentos acústicos esta bonita lespo que tenemos en review es el modelo p el ps en un muy bonito color azul el cual tiene una tapa de maple con una muy bonita beta el cuerpo de la guitarra es de caoba pero honestamente es una cova demasiado pesada en mi opinión que puede resultar en un desbalance para el peso del instrumento y es difícil dictar de cuántas piezas es ya que el acabado es obscuro pero es seguro encontrar más de tres y una sorpresa para esta guitarra aunque se ve construcción atornillada es que cuenta con una parte del neck con maple flameado pero se arruina la beta ya que es de dos piezas con refuerzo la traster es de palo de rosa con enlace de bloque hechos de plástico con binding alrededor el perfil es un set clásico de ver en guitarras de estilo lespo 22 trastes medios jumbo pero algo que noto es que los trastes no están muy bien acabados en los extremos de los trastes no se sienten bien pulidos y esto para la mayoría resulta algo incómodo por parte del headstock por los años que tiene esta guitarra se ha borrado el logo de palmer por lo que nos dicta que es sólo una impresión en el headstock no un inlay pero seguimos teniendo en el truce rod cover la palmerita característica de la marca los tuners son genéricos y de mecánica sencilla pero funcionan y cumplen muy bien por parte de la electrónica tenemos dos homebockers cerámicas de alta ganancia con 16.38 kilómetros en bridge 5.53 kilómetros en posición media y 8.35 kilómetros en neck la electrónica del instrumento también es algo positivo ya que viene con pots alfa de 500 kilómetros pero la cavidad y las soldaduras no es de lo mejor que digamos el selector es de estilo moderno pero con una cavidad muy mala también además una de las cavidades de las pastillas puedo ver que la tapa de maple consisten otras tres pegadas para poder llenar el grosor de la tapa restándole puntos a la ilusión que nos quiere vender el puente es de marca sunjil hecho en corea que es una empresa que se dedica a hacer refacciones para guitarra eléctrica de muy buena calidad el peso del instrumento es de 3.5 kilos ahora vamos a conectarla y escuchar qué tal suena 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 Gracias por ver el video 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 Recuerda que el link de la página oficial de Palmer está en la descripción de este video Si no te has suscrito te invito a hacerlo Activa la campana para no perderte ninguno de los videos del canal Yo soy Héctor Villanueva y nos vemos en el siguiente video